¡Muévete, muévete! ¡Vamos, papicha, corazón! ¡Tachichainco! Cuéntame cómo te da desde un amorcito Cuéntame la verdad de ese hombrecito A ver si te quiere, cómo te he querido A ver si te ama, cómo te he amado ¡Ahora es cuando, ahora es cuando, mi carnavalera! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Sí! Ayer yo te he visto que estabas llorando Jalando tu pelo, estabas sufriendo Nunca te juegues con mi amorcito Tarde o temprano, te irás llorando ¡Ajá! Alberto Géhuincón, Vallejosa Paulina Trisóstomo Esa vuelvecita Eliseo Guzmán Y Rosa Belito ¡Cómo bailan! ¡Cómo gozan! Muchachita Muchachita ganas valera ¿Por qué llora tanto? Muchachita ganas valera ¿Por qué sufren tanto? Este texto se ve Por enamorarte Este texto se ve Por ilusionarte Siempre juntas las hermanas María, Victoria, Cintia y Gloria Belito ¡Ay, ay, ay! ¡Carnaval! ¡Carnavales! ¡Un papicha corazón! Decías que me querías Linda muchachita Decías que me amaban Linda muchachita ¿Dónde estás, cariño? Y ahí es que me amaban ¿Dónde estás, cariño? Y ahí es que me amaban ¡Vama, papicha! Tus carnavales También lo bailan en uno ¿Sí o no? Hermógenes Mendoza ¡Gosa, gosa! ¡Ahora! Agua, agua No se puede, no se puede No se puede querer uno Porque este es mi corazón Quiere uno, quiere otro ¡Dísalo! No se puede, no se puede No se puede querer uno Porque este es mi corazón Quiere uno, quiere otro Así me gusta bailar contigo mi carnavalera Como, como, como dice Jum, jay, jum, jay, jum, jay Ay, acucha, nasta, mi quiere Juanca, nasta, mi quiere No se puede, no se puede No se puede, no se puede, no se puede, no Juanma, nasta, mi quiere Lerquín, nasta, mi quiere No se puede, no se puede No se puede querer uno Atención, chicas Llegó el carnavalero soltero El galán de la fiesta El único, Kevin Pelito Tranquila, tranquila, señorita, por favor Unita más, unita más Mercurio Internacional Una cerveza quiero tomar Otra cerveza quiero brindar Una cerveza quiero tomar Otra cerveza quiero brindar Con mis amigos, Cholita En este día de carnaval Con mis amigos, Flachita En este día de carnaval Una vez al año, no hace daño Gracias A toda mi gente carnavalera A los fanáticos Seguidores De nuestro papicha corazón Que vivan nuestros carnavales De nuestro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!